El hombre acusado de asesinar a su hija el pasado lunes en Villa Canales está siendo sometido a exámenes psicológicos para determinar si puede ser acusado de parricidio. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses efectuó este día varios exámenes psicológicos y psiquiátricos al implicado previo a que brinde su primera declaración por las imputaciones del delito de parricidio que le hace el Ministerio Público, cometido en contra de su hija de ocho años el pasado 15 de octubre en Santa Elena Varías, Villa Canales. De los resultados se determinará si se liga o no a proceso penal. En evaluación clínica necesitamos otras fuentes de información para poder determinar finalmente su condición mental y cómo la condición mental estableció en él la decisión o no, voluntaria o no, de los hechos que provocaron la noticia. Sin embargo, se ha señalado en las primeras investigaciones que el sospechoso habría intentado quitarse la vida en otras oportunidades, elementos probatorios que implican que es una persona que a quien sí se le puede procesar según uno de los abogados. El Ministerio Público y la Fundación Sobrevivientes a quien yo represento lo que buscamos es que él pague por lo que realmente hizo. El hecho es, como digo, bastante grave porque es una familia donde una menor de edad de ocho años fallece en un hecho bastante trágico y una forma bastante grave. Y aparte de eso, hay testigos que son miembros de la familia menores de edad que también han sufrido secuelas incluso psicológicas. Y continúan las acciones por parte de las fuerzas de seguridad. Más de seis viviendas fueron allanadas esta mañana en distintas zonas del municipio de Misco. El objetivo era desarticular una banda delincuencial dedicada a la extorsión y el resultado fue de cuatro mujeres capturadas. La Fuerza de Tarea contra Extorsiones en coordinación con el Ministerio Público realizó esta mañana una serie de allanamientos en distintas zonas del municipio de Misco con resultado de cuatro personas capturadas. Claudia Tocá Pazán de 33 años, María Josefina Pazán de 51, Ana Cruz Pazán y Kik de 43 y Jamie Mariela Ortiz Pazán de 23. Las féminas fueron capturadas en la colonia La Brigada, zona 7 del referido municipio. Según las investigaciones del Ministerio Público y la Policía, todas pertenecen a una estructura criminal dedicada a extorsionar comerciantes y pilotos de autobús que circulan en esa zona. Se presume que se trata de una banda integrada por más de 10 personas, lideradas por alias El Pihui, un pandillero de la Mara 18, recluido en el sector 11 del preventivo para varones de la zona 18. Los allanamientos iniciaron a las 6 de la mañana y 4 horas más tarde. Los resultados fueron positivos con la captura de las cuatro mujeres. Tras las requisas en las viviendas, las detenidas fueron llevadas a los juzgados competentes, donde enfrentarán cargos por los delitos de asociaciones ilícitas, conspiración para delinquir y extorsión. Además, los investigadores de la PNC creen que podrían estar involucradas en el asesinato de personas que se niegan a pagar la extorsión. Mientras tanto, tres presuntos robacarros fueron capturados por pobladores de una comunidad de Quiché. Los sujetos fueron obligados a caminar descalzos por más de un kilómetro cargando las partes de un automóvil que habían desmantelado. Tres supuestos ladrones fueron capturados por un grupo de vecinos que los sorprendieron cuando desmantelaban un pick-up que se encontraba en el fondo del barranco conocido como El Canchó, a orillas de la ruta que comunica Chichicastenango y Santa Cruz del Quiché. Este vehículo había protagonizado horas antes un accidente de tránsito y familiares del propietario llegaron para ver cómo había quedado y qué se podía rescatar. Los tres desmanteladores fueron amarrados y luego obligados a cargar en hombros el motor y otras piezas por casi un kilómetro entre el río hasta llegar a la superficie. Sobre la información de las tres personas detenidas, Pedro Tzok Riquiak, de 21 años, originario de Maxul, mismo de una aldea de Chichicastenango. Y también tenemos a la otra persona que se llama Juan Macario Janel, de 25 años, del mismo municipio. Pedro Fernando Jorge Laureano, de 15 años. Luego de este particular castigo, los tres individuos fueron entregados a la Policía Nacional Civil juntamente con las piezas que habían intentado robar. Reportó Oscar Toledo para T13 Noticias. Y siempre en el interior del país, cuatro personas de origen nicaragüense se fueron capturadas en el municipio de San Sebastián, Huehuetenango. Vecinos de esa localidad los acusan de cometer asaltos y extorsiones. Edil Trudis, Arteta Salinas, de 49 años. Elmer Mauricio Sánchez, Espinal, de 21. Álvaro José Lacayo, Portobanco, de 42. Y Melania de Jesús, Espinal Chavarría, de 49 años. Originarios de la República de Nicaragua y residentes en la ciudad capital fueron detenidos por la Policía Nacional Civil en el municipio de San Sebastián, Huehuetenango. Ya que momentos antes, los ahora detenidos habían robado en dos tiendas del municipio de San Juan Atitán teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los nicaragüenses se conducían en un vehículo tipo sedán. Los dueños de las tiendas afectadas les dieron persecución para hacer justicia por su propia mano. Sin embargo, la Policía Nacional Civil lo evitó. A los ahora detenidos les aparecen antecedentes penales por distintos delitos. Por lo que las autoridades no descartan que esta sea una banda que opere en distintos departamentos del país. En Huehuetenango, reporta para T13 Noticias, Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información.